Amado 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 De Tua presencia Oimei Elé De Tua presencia Oimei Elé Espíritu de vida llena todo lo que soy Espíritu de vida llena todo mi interior Que tu presencia hoy me dé Que tu presencia hoy me sacie Espíritu de vida llena todo lo que soy Espíritu de vida llena todo mi interior Yo quiero más, mucho más Quiero más, más de ti Quiero más, mucho más Y una fresca unción se desata aquí 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 Oh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ve aquí. Que tu presencia hoy me ame. Y que tu presencia hoy me salve. Espíritu de vida llena todo lo que soy Espíritu de vida llena todo mi interior Que tu presencia hoy me llene Que tu presencia hoy me llene Espíritu de vida llena todo lo que soy Espíritu de vida llena todo mi interior Y quiero más, mucho más Y quiero más, más de ti Y quiero más, mucho más Y una fresca unción se desata aquí 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 Cuando siento la sanción Y una fresca unción se desata aquí ¡Todos! ¡Llamas por el ungido! ¡Llamas por el ungido! ¡Somos la iglesia que lo anda detrás de los hombres! ¡Estamos detrás del amado! ¡Llamas por el ungido! de Cristo es tu iglesia clamando hoy es tu iglesia clamando hasta que el vengador es tu iglesia ¡Nos vemos en el próximo video! La unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción de mi amor, Él viene por mí La unción que pudre el yugo, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción que quita la carga, la unción que quita la carga La unción de mi amor, Él viene por mí La unción de mi amor, Él viene por mí La unción de mi amor, Él viene por mí La unción de mi amor, Él viene por mí La unción de mi amor, Él viene por mí Llenando todo ese lugar, hambriento está mi corazón Y quiero más Y quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más, más de ti Y quiero más, 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 más de ti Los ángeles, como el ciervo, clama por la salvación, mi alma clama por ti Como el ciervo, clama por la salvación, mi alma clama por ti Alguien puede hacer ruido celestial Espíritu te mueves hoy, llenando todo este lugar, hambrientos a mi corazón, quiero más No te escucho los ángeles Espíritu te mueves hoy, llenando todo este lugar, hambrientos a mi corazón, quiero más Profetí, solo levanto tus manos Quiero más, 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 más de ti Como el ciervo, clama por la salvación, mi alma clama por ti Como el ciervo, clama por la salvación, mi alma clama por ti Quiero más, 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 quiero más Se levanta la iglesia, profeta y pernos Para predefendería y muerte Y quiero más Quiero más Y quiero más Quiero más Y quiero más Quiero más Más de ti Y quiero más Quiero más Quiero más Levanta tu mano Dios es toda gloria y en gloria Victoria, gran victoria Alguien lo cree Levanta tu voz y no Y quiero más Quiero más Algo está pasando en el ambiente Algo está pasando Alguien lo cree Como el ciervo Clama por el salvación Mi alma Clama por ti Como el ciervo Clama toda salvación Y en mi alma Clama por ti Espíritu Espíritu Te mueve el sol Llenado todo este lugar Hambriento está mi corazón Y quiero más Espíritu Te mueve el sol Llenado todo este lugar Hambriento está mi corazón Y quiero más Y quiero más Y quiero más Alguien quiere más de su presencia Alguien quiere más Alguien no se quiere ir Como se vino Alguien quiere más Del Espíritu Santo Yo estoy preguntando Alguien quiere más Del Espíritu Santo Yo estoy preguntando Hay gente hambrienta Por el Espíritu Santo Estoy preguntando Hay gente hambrienta Por el Espíritu Santo Y quiero más Alguien queremos ¡Gracias! 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 Algo se percibe en el ambiente, tu reino ha llegado Tú estás aquí Tú estás aquí Las cadenas hoy se rompen, todo lo hace tu fuego Tú estás aquí Tú estás aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Fluye como río Él está aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Él está aquí Él está aquí Algo se percibe en el ambiente, tu reino ha llegado Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Y la iglesia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Cántalo Cántalo Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay algo que sucede cuando hablas Estás aquí, te puedo sentir Hay ángeles que suben y que bajan Hay algo que sucede ¡Botería, voces! Tú estás aquí, te puedo sentir Hay ángeles que suben y que bajan Hay algo que sucede cuando hablas Estás aquí Hay ángeles que suben y que bajan ¡Y la novia! ¡Y la novia! ¡Canta! Tú estás aquí, te puedo sentir Hay ángeles que suben y que bajan Tú estás aquí, te puedo sentir Hay ángeles que suben y que... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí, para los resonantes y voces! Tú estás aquí, canta ¡Y la novia! ¡Y la novia! ¡Y la novia! Te puedo sentir Hay ángeles que suben y que bajan Hay algo que sucede cuando Santo, santo es el que vive Santo es el que reina Eres Yahweh Rafa, eres el que salva Eres el que salva Eres Yahweh Santo, santo es el que vive Santo es el que reina Eres Yahweh Rafa, eres el que salva Eres el que salva Eres Yahweh Santo, santo es el que vive Santo es el que reina Eres Yahweh Eres Yahweh Santo, santo es el que vive Santo es el que reina Eres Yahweh Rafa, eres el que salva Eres el que salva Eres Yahweh Eres Yahweh Rafa, eres el que salva Eres el que salva Eres Yahweh Tú estás aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Hay ángeles que suben Y que bajan Y que bajan Hay algo que sucede Cuando hablas Estás aquí Estás aquí Te puedo sentir Hay ángeles que suben Profetizamos Profetizamos desde Chile A todas las naciones de la tierra No hay gobierno más fuerte Que el gobierno celestial Profetizamos sobre Chile No hay nada Nada Que va a robar la gloria de Dios Nada va a impedir Que toda lengua confiese Que eres el rey de reyes Señor de los señores Y toda rodilla se doblará Al que viene Al que viene Al que espera a su amado Al que espera a su amado Sí Yeah Macha na-i Ma-ha na-i Yeah Macha na-i Oh Macha na-i Novia, levanta tus manos Mahanaim Mahanaim Deseado ver, deseado ver Mahanaim Mahanaim Se une el cielo y la tierra Mahanaim Se guarda, proteta, la mala, prota Mahanaim 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 Mahanaim